Sean todos bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Mi nombre es Javier y hoy tenemos un especial lanzamiento ya que debuta una nueva sección la cual se llama Historias de Vida y Algo Más. En esta nueva unidad procuraremos contarles a través de sus protagonistas distintas historias de la vida para compartir experiencias, vivencias, todo aquello que nos hace únicos a todos nosotros, a vos, a mí y a personas como a David a quien tengo el gusto de presentarles. Leí hace poco una nota periodística de él donde me gustó mucho las cosas que descubrí en él, de su relato, de sus valores y de la importancia de fomentar las relaciones por ejemplo y sobre todo una historia que va en contraposición a lo que muchos de los ciudadanos de Argentina hoy tienen en mente 8 de cada 10 personas que es irse a vivir fuera del país, al extranjero. Nuestro invitado vive en la Argentina hace muchos años y la eligió para vivir. O se eligieron, ¿quién diría, no? Hola David, ¿cómo estás? Gracias Javier, muchas gracias por invitarme a tu canal y tu programa. Por favor, es un placer enorme lanzar esta sección nueva del canal para nuestra querida comunidad My Consulting Art, tenemos varios canales, siendo este el principal, nos ven en toda la República Argentina y me gustó mucho cuando te decía en la introducción al leer esa nota de periodística la posibilidad de poder entrevistarte y que te conozcan porque yo creo que sos un ejemplo a escuchar por lo que hace y por lo que vivió, porque como diríamos, yo creo que vos tenés no uno, tenés dos cumpleaños. Primero cuando llegamos para Navidad, pasando a Navidad el 30 de Diciembre y después tenés otra fecha importante que hace que vos hayas elegido este país Argentina que es el día 11 de Septiembre. ¿Qué nos podés contar al respecto? Exactamente, es la verdad. Muchas veces mis amigos me mandan mensajes de feliz cumpleaños el 11 de Septiembre porque ese día fue como un renacimiento mío. Yo estuve en camino a firmar un contrato en la serie mundial de Citibank en Nueva York y caminando en la calle de repente voló arriba de mi cabeza un avión y se explotó en una de las Torres Gemelas. Entonces se cayeron las Torres y también se cayó mi sueño americano, todo que yo había planificado, todo que estaba a punto, a punto de lograr esa mañana, a las 10 de la mañana firmando ese contrato clave para mi carrera. Me puso en camino a Argentina y eso totalmente cambió mi vida, cambió mi forma de pensar y de vivir. Entonces por eso siempre digo que es como otro nacimiento. Y vos estabas ahí justamente, estabas a punto de lograr. Y es inolvidable. Sí, estabas justo ahí. Sí, abajo de las Torres. Cuando pasó el avión se explotó arriba de mi cabeza, empezaron a caer escombros y sí, fue terrible. Y tuviste, bueno, me imagino que habrás salido lo más rápido posible. Tuve suerte porque estuve parado en una esquina donde vi una estación de subte, justo la estación donde iba a ir para tomar el subte e ir a la reunión. Entonces podía bajarme y escapar de la zona de peligro, ¿no? De peligro y ahí claro, me imagino que habrá transcurrido, ni me quiero imaginar lo que habrán sido los momentos siguientes y sobre todo alejarse de ese peligro, ¿no? Porque se veía venir algo muy fuerte. Sí, sí, sí. Se cortaron todas las salidas de la ciudad, la única manera de volver a casa porque yo vivía al otro lado del Hudson River, el río Hudson, en Nueva Jersey, justo enfrente de la zona cero, vivía. Sí. Y tuve que subir un barco del ejército. Wow. Porque cada barco que era disponible desde yates hasta los cruceros hasta los barcos militares se utilizaban para ayudar a la gente a cruzar desde la isla de Manhattan a Nueva Jersey. ¡Qué bárbaro! Te escucho y... ¡Bolas de miles y miles de personas para volver a casa esa noche! Porque había miedo de más bombas y por eso cerraron los puentes, cerraron los túneles, cerraron los subtes. Me imagino tu decisión, porque por lo que es tu decisión me refiero para lo que tiene que ver con con venirse para acá a la Argentina. Yo pude... estaba viendo que creo que... ¿Sos de Tennessee, puede ser? Sí, la ciudad de Nashville. Cuna de música country en el Hudson. ¡Qué linda la música country! Me gusta. Me gusta el tema de Sweet Home Alabama. No sé si es de ahí, pero bueno. Sí, sí. Bueno, una versión acá también, ¿no? Sweet Home Buenos Aires. Sí, me gusta. Sweet Home Buenos Aires. Exactamente. Y realmente yo me imagino lo que habrá sido para vos tomar la decisión, habiendo conocido, por lo que he visto, la Argentina allá por fin de los 90, que te gustó, y hoy te tiene viviendo en la zona cercana a Chile, por el área en Argentina, pero en la provincia de Mendoza, ¿es correcto? Sí, sí. Sí vivo en la ciudad de Mendoza, en un lugar, la verdad, muy, muy lindo, muy lejos de Nueva York en todos los sentidos. Claro. Y la verdad, a pesar de todos los desafíos que tenemos en este país, estoy muy contento acá y no pienso en volver jamás a Estados Unidos. También me pregunto cómo habrá sido para vos la decisión de decir, me voy y elijo la Argentina. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué Argentina? ¿Porque te gustó? Sí, sí, porque había tenido la suerte de estar acá por seis semanas viajando, empezando en Ushuaia, con un programa de Rotary, que se llama Group Study Exchange en inglés. Sí. Y subimos desde Ushuaia hasta Buenos Aires, pero por toda Patagonia, conociendo todo, Rivadavia, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Esquel, Bariloche, Bahía Blanca, un poco de todo. En ese proceso, Caféate, me enamoré de Argentina, y los argentinos y las costumbres acá en este país. Y siempre tenía ganas de volver a visitar. Pero cuando pasó el 11 de septiembre, y quería irme lo más lejos posible, en la zona cero, pensé, bueno, porque había viajado mucho en el mundo. Ajá, sí. Pensé en todos los lugares donde yo había viajado o vivido, porque yo viví también en Australia, había vivido en Japón. Entonces, pensé en todos los países. El país que más me gustó, por un lado por su lejanía, pero por otro lado por su cultura y sus costumbres y su gente, ese país fue Argentina. Qué bueno. A pesar de la crisis, ¿no? Porque yo cambié una crisis por otra. Sí, realmente. En el fin del 2001 se había explotado Argentina. Sí, 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 sí. Entonces... Para esa época, claro, es correcto lo que vos decís, porque en el 2001 fue la peor crisis que tuvimos hasta ahora, que esta es la peor que tenemos en este momento. Claro. Y fue otro momento cuando todos estaban diciendo que querían irse de este país, que fue una mierda, que no servía, que no se podía lograr nada acá. Pero yo llegué y empecé básicamente de cero después del 2001 y acá estoy 20 años después. Entonces, a veces la crisis en red son oportunidades. Qué bárbaro. Si estamos atentos y tenemos la actitud correcta para seguir adelante, ¿no? Recuerdo muy bien toda esa época. Fue bastante complicado, con lo cual ni me quiero imaginar. Si para nosotros, como ciudadanos argentinos, fue complicado, ni me quiero imaginar para vos adaptarse a una nueva cultura, porque significa elegir un lugar para vivir, llegar con algunos ahorros y ver cómo también te comenzás a sembrar raíces acá, ¿no? Siempre es un proceso difícil esa adaptación a la cultura, siempre hay choque cultural y lleva tiempo, ¿no? En cualquier país he vivido, como dije, en Australia, en Japón, y sé cómo es esa experiencia y me pasó acá también. Claro. Porque es cierto, en Estados Unidos y creo que los anglosajones en general, son muy detallistas y muy formales y estructurados. Sí. Y acá la gente en general, siempre hay excepciones, por supuesto, pero en general la gente no es para nada detallista, no es tan estructurada y para nada tan formal. Es verdad. Entonces, fue un gran cambio en mi pensamiento y mi forma de vivir, que en realidad me hizo bien, porque antes me parecía que yo era demasiado estructurado, formal y detallista, y no estaba disfrutando la vista, la vida, y no estaba valorando las cosas en la vida que realmente tienen peso, que valoran las relaciones humanas. Sí, justamente esa es una de las cosas que yo me había anotado para preguntarte, ¿no? Que una de las frases tuyas que leí, que me llamó la atención, fue que vos has dicho, y lo cito, que en el país tuyo de origen, el tiempo, vos has dicho, es dinero, todo se acelera. Acá, en cambio, el tiempo son relaciones. ¿Qué vos qué querés decir con eso cuando decís que en vez del tiempo aquí son relaciones? ¿Qué quiere decir eso? Claro, que el argentino se enfoca mucho en y tiene muchas costumbres relacionadas a las relaciones humanas, y fomentar esas relaciones, y hacerlas más fuertes. Por ejemplo, acá en Mendoza, al menos, tenemos los Domingos Sagrados en familia. Muy bien. Que se junta toda la familia, con los abuelos, con los primos, con los tíos, alrededor de una mesa para almorzar. Y después de almorzar, existe la costumbre de sobremesa. Sí, es verdad. Que en Estados Unidos, nada que ver, todos están mirando el reloj, tienen una reunión, tienen una actividad, tienen algo que hacer. Y si han tenido la suerte de juntarse todos alrededor de la misma mesa para comer, que tampoco es muy común allá. No van a pasar una hora de sobremesa charlando. Hay excepciones, pero en general, eso es una gran diferencia. Otro costumbre es acá, que te obliga a juntarse y compartir con los amigos, con los familiares, como ir al parque a tomar mate, o hacer el asado con los amigos, o salir a bailar, que normalmente es una cosa que te lleva toda la noche. Es verdad. Todas esas cosas, o jugar truco. Un montón de cosas así, que tienen que ver con estar con otras personas, pasar tiempo con ellos, estar relajado, informal, sin tanta estructura, sin mirar tanto reloj. Eso me encanta. Y después de haber pasado por una experiencia como el 11 de septiembre, con tanta muerte y tanta tristeza, creo que te hace valorar más las relaciones, mucho más que el dinero. Porque el dinero, en fin, necesitas hasta un cierto nivel para vivir, para sobrevivir. Me entiendo eso, y para algunas personas es lo mejor. Para obtener eso, sus vidas serían mejores en otros países. Pero cuando uno tiene lo mínimo, un techo arriba de la cabeza y dos baños calientes o duchas calientes por día, como dice Darín, lo que más importa en la vida son las relaciones, no es el dinero. Es verdad. Yo coincido con vos. Lo más importante son las relaciones. Y yo me pregunto, ¿no? Viste que cuando uno vive situaciones coyunturales como la que te tocó vivir a vos allí el 11 de septiembre, uno de alguna forma elabora, en tu caso creo, un doble proceso sociológico. Por un lado, el tema sociológico de emigrar a un país para cambiar la cultura y, por otro lado, vivir un duelo por el impacto terrible que fue estar ahí. Eso fue un proceso que, a la par, me imagino, me imagino, ¿no?, que seguramente en tu caso por ahí puede que haya sido así. Que acá, al comenzar una nueva vida y al construir relaciones nuevas y desarrollar nuevas cuestiones laborales, seguramente tu vida se fue enriqueciendo con otras cuestiones, ¿no? Sí, sin ninguna duda. La experiencia de estar acá, bueno, las cosas que he vivido o he hecho acá, no hubiera podido vivir y hacer en Estados Unidos, simplemente que no existen o son muy difíciles de encontrar. Entonces, sí, yo aprendí mucho por la experiencia de estar acá, sin ninguna duda. Claro. Y actualmente estás en la ciudad de Mendoza. Sí, 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 estoy en capital, en la ciudad de Mendoza. En la ciudad de Mendoza. Qué lindo, qué lindo. Y decime una cosa, ¿cómo son tus pasiones hoy en el día a día? ¿Cómo, bueno, estamos particularmente terminando, algún día esperamos terminar de vivir esta situación de emergencia sanitaria económica? Claro. ¿Cómo son tus pasiones en el día a día? Sí, bueno, tres o cuatro cosas. Siempre arranco el día con el gimnasio, que tengo la suerte de vivir a media cuadra, está en la esquina mi gimnasio. Muy bien. Entonces, voy ahí todas las mañanas para arrancar con ejercicio y me encanta leer. Y me encanta leer mucho sobre cómo se puede ver atrás algunos libros míos. Sí, veo, veo. Es psicología, sociología, filosofía, economía. Leo mucho, leo mucho, la verdad. Y eso también es un hábito que he desarrollado aquí en Argentina. Es otra cosa que merecen mucho crédito los argentinos. Sí. Tienen una cultura de leer, de estudiar. El argentino en general es muy educado en ese sentido. Sí, es cierto. De saber mucho sobre distintos temas de las humanidades. Sí. Y entonces yo también he adaptado un poco esa cultura, ese hábito de leer mucho. Y allá, perdóname, en Estados Unidos tuviste la suerte de poder estudiar algo, alguna cuestión universitaria? Sí, tengo un título de grado en humanidades, básicamente. Formalmente es un certificado en inglés, se dice allá. Pero eso significa estudiar libros, escribir, como ser una persona, un escritor de novelas o poesía. Ajá. Pero haciendo esa carrera te obliga a estudiar en muchos temas diferentes, como la filosofía, psicología. Qué lindo. Es una carrera bien amplia. Comparto mucho de las cosas que a vos te gusta leer. Todo lo que tiene que ver con la filosofía, la sociología, la economía, las ciencias, las humanidades. A mí particularmente me apasiona. Por eso, qué bueno conectarme con vos. Te estoy viendo y me conecto con tu mente, con tus libros que están ahí atrás. Y los estoy mirando. Me da curiosidad poder ver qué hay ahí atrás. Te ayuda a vivir mejor la vida, en mi opinión, con esa educación, creo que se dice autodidacta en español. Sí, sí. Autodidacta, correcto. Sí, sí, sí. En este canal mucha de la gente que nos sigue es muy autodidacta y le gusta mucho esto que se ha generado justamente muchos años después de que vos te fueras y yo también lo pudiera vivir como todos. Porque cuando vos te fuiste allá, la Internet todavía no estaba masiva a nivel mundial. La Internet tardó bastante. Sí, es la verdad. Sí, es la verdad. No sé, en tu caso puntualmente, la tecnología, cómo juega, yo me imagino que debe ser un papel importante, ¿no? Porque te conecta... Sí, sí. Muchos de mis clientes son extranjeros porque trabajan con universidades en Estados Unidos para organizar programas aquí en Mendoza para sus estudiantes, universitarios que vienen a hacer, en general, pasantías en bodegas. También trabajo con inversores extranjeros que compran fincas y bodegas en Mendoza. Qué bueno. Entonces, para mantener la comunicación con esos clientes, la verdad, la tecnología es clave. Son mis dos emprendimientos principales. Me preguntaste por mi educación también. Después de llegar acá, un año o dos años después, hice un posgrado en administración, dirección y administración de empresas en la Universidad Austral. Ah, qué bueno, qué bueno eso. Eso también para adaptarme un poco a la cultura, entender mejor los negocios aquí y establecer una red de contactos con, bueno, personas como yo, empresarios o emprendedores argentinos. Y mejorar mucho el español porque tuve que hacer todo eso en español. Me imagino. Fue un buen desafío, pero después de eso sentí como capaz de vencer cualquier desafío, cualquier obstáculo. Sí, sí. Yo creo que has elegido muy bien porque la Universidad Austral, te lo digo yo, que en el caso mío soy profesional de ciencias económicas. Primero me recibí de licenciado de administración especializado en sistemas y después contador público nacional y estudio actualmente derecho a abogacía. Estoy en el tercio de la carrera de abogacía. Soy actor también, si bien no ejerzo esa profesión, aunque lo utilizo para poder ser un buen comunicador social o me esmero en poder ser un comunicador social. Y me gusta muchísimo encontrarme perfiles como los que puedo encontrar con vos porque no cualquier persona se anima a poder hacer lo que has hecho. Que es por ejemplo decir, bueno, me gusta todo lo que hice, pero vamos a dar un paso adelante más. Vamos a buscar a esto que tiene que ver con tu foco emprendedor, tu perfil emprendedor. Vamos a estudiar algo que tiene que ver con la administración que seguramente te habrá enriquecido bastante. Sí, sí, fue una experiencia súper dura porque es una universidad súper exigente y no es fácil. O sea, me parece que en las primeras dos semanas un 10% de las personas en nuestra aula se fueron porque no aguantaron la presión y la exigencia de la carrera y esa universidad. Entonces eso te hace despertar y poner las pilas. Claro. Yo sí. Qué bueno. Entonces fue un año y medio bastante duro, pero bueno, como cualquier experiencia dura en la vida casi, si no te mata te hace más fuerte. Sí, exactamente. Lo que no te mata te fortalece, ¿no es cierto? Es correcto. Claro, claro. David, ¿vos qué le podrías transmitir a muchos de los argentinos que ven este canal, hay mucha gente emprendedora? ¿Qué le podés transmitir vos a aquellos que la estamos pasando complicado, no? ¿Qué podrías transmitir nosotros para poder, si tomar tu ejemplo, para poder adaptarnos a sobrevivir en este cambio nuevo que tenemos, no? Que vos lo viviste ya. Claro. Yo te diría que son cuatro cosas. Primero, tres cosas que mi padre siempre nos dijo a mi hermano y yo. Mi padre era un emprendedor y siempre decía pensar en grande, tomar la iniciativa y ser optimista. Porque con esas tres cosas, uno puede lograr mucho en la vida. Y yo creo que soy un ejemplo de eso, porque yo recibí esos valores de mi papá. He intentado siempre vivir así, a pesar de cualquier crisis, cualquier tragedia, cualquier cosa que me ha pasado. Siempre he intentado pensar en grande, ser optimista y tomar la iniciativa, ¿no? Claro, muy bien. Tener su constancia. Eso siempre me ha servido, siempre me ha servido muy bien. Y otra cosa que aprendí mucho, específicamente, la experiencia de 11 de septiembre, es prepararse en vez de planificar. Muy bien. También creo que en Argentina eso sirve mucho. Aprendí eso un poco acá, en este país. Sí. Que eso, volviendo al tema de leer, de estudiar, ser autodidacto. Bien. Estudiar filosofía, sociología, economía, etc., en mi tiempo libre. Es como estoy preparándome para cualquier eventualidad, para tener más habilidades, más conocimientos. Y poder responder cuando ocurre algo no esperado. Muy bien. Como ocurrió este año. Sí, sí. Como me ocurrió en septiembre de 2001. Porque podemos planificar, 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 planificar. Como yo había planificado todo mi día, después de firmar ese contrato en la mañana de 12 de septiembre, que iba a ser clave para mi carrera y me iba a dar el sueño americano. Bien. Tuve todo planificado, la casa, la familia, todo planificado. Pero en un instante se evaporó todo eso. Chao. Claro. Entonces, y nos pasa todo creo. En la vida tarde o temprano, todos nosotros pasa algo, una tragedia, algo no esperado como un accidente en un auto, fallece un pariente, perdimos el trabajo, nos enfermamos o se enferma nuestra pareja. O sea, algo nos pasa tarde o temprano y tenemos que tener la actitud correcta para enfrentar eso y seguir adelante. Y entre prepararse, pensar en grande, ser positivo y tomar la iniciativa. Creo que con esas cuatro cosas nos ayuda bastante a tener éxito en la vida. Al menos ha funcionado para mí. Sí, no, yo pienso igual que vos y mira, justamente cada tanto trato de generar algún video que no se refiere a impuestos sino a cuestiones que tienen que ver con cosas humanitarias. Y yo siempre le digo a la gente que hay que, siempre hay que darle para adelante, yo por ejemplo soy remero, me identifico con el remar, ir al delta del Paraná y remar. Y yo lo tomo como, por lo menos para mí, el que le pueda servir como un ejemplo. En la vida, si no remás, estés donde estés, el agua te va a pasar por encima. Entonces, no me cabe duda de que si uno tiene en cuenta lo que vos dijiste, más una actitud positiva, tratar de reinventarse, algo que tiene muy valioso quien está acá en este país, ¿no? Y también lo veo en vos, ¿no? Es la posibilidad de, y la necesidad de reinventarse continuamente. Porque si vos acá no te reinventás, dado que las condiciones del mercado cambian bastante, depende mucho de uno, ¿no es cierto? Totalmente, 100%, factores externos no podemos controlar, no podemos afectar, muchísimos factores externos, pero si el hombre en el espejo, podemos, podemos controlar, podemos hacer algo por nuestra propia cuenta, podemos tomar la iniciativa, podemos ser positivos, podemos ver el vaso mitad lleno, enfocar en lo que tenemos, en lo que no tenemos. Y creo que es un gran error, mucha gente enfoca en lo que no tiene, en vez de lo que tiene, y por eso quiere irse del país, por ejemplo. Claro. Y muchos argentinos quieren irse ahora de Argentina, pero también mucha gente en Estados Unidos quiere irse de Estados Unidos, porque tienen la actitud equivocada, la mentalidad equivocada, en vez de ver las cosas buenas que tienen en sus vidas, enfocan en las cosas negativas. Y es cierto, todos nosotros tenemos cosas negativas en nuestras vidas, todos nosotros tenemos desafíos, pero no se logra nada quejándose y pensando que irse es la solución, no es la solución. Y decir, en Estados Unidos también está el fenómeno que está actualmente en Argentina, que muchos también se quieren ir de allí? Sí, 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 sí. Y más que nada por razones políticas. Claro. O sea, depende de quién gana las elecciones, una mitad va a querer quedarse y la otra mitad del país va a querer irse. Qué mal. Y el ser humano, creo, es algo del ser humano, que yo viajando, viviendo en varios países, conozco gente en todos lados que siempre piensa que ese lugar lejos es mejor. Ese lugar lejos es el paraíso. Ese lugar lejos es la solución de todos mis problemas. Claro. Pero en realidad creo que la solución de todos los problemas es la persona en el espejo que vemos en la mañana cuando nos levantamos. Sí. Porque siempre hay factores externos que no podemos controlar, que nos van a afectar. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo todas las mañanas? ¿Qué estoy haciendo para mejorar mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo? No me importa lo que dicen las noticias, qué pasa con la economía, todos los factores que no puedo controlar, cuántos casos de virus hay hoy, cuántas personas han fallecido, quién va a ganar las elecciones. Es relevante a mi vida, pero no es nada que puedo cambiar. Totalmente. No puedo hacer nada, pero sí puedo levantarme toda la mañana y ir a la esquina del gimnasio. Puedo pasar una hora leyendo un libro. Puedo tomar un curso y capacitarme en algo. Muy bien. Todo eso puedo hacer yo. Bien. Puedo ir a hacer un asado, ir al parque tomar mate con amigos, pasar una hora con la persona que más quiero en el mundo. Llevar a mi hijo a la plaza a jugar. Claro. Sí, 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 sí. Sí. Felicitaciones. Sé que tienes un hijo, así que muy bien ahí por tu rol de padre. Muy bien. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Y es otra cosa, me preguntaste antes, la cosa que más me gusta hacer y es también pasar tiempo con mi hijo, Benjamín, que tiene 10 años. Nacido acá, por supuesto, es bien argentino. Muy bien. Muy bien. Entonces él y yo hacemos muchas cosas juntos. Juntos. Y vas a la montaña que la tenés cerquita, sí. Sí, sí, sí. Nos encanta acampar. Tenemos un lugar bien arriba, cerca de Uspallata, cerca de la frontera con Chile. Sí, sí. Andar en bici. Aprovechamos de la vida aire libre que tenemos acá en Mendoza con el clima tan lindo que tenemos. Siendo emprendedor, una cosa también que aprendí cuando viene Mendoza. Contanos eso. ¿Qué aprendiste vos como emprendedor para los que te escuchan, que emprenden? Que hay un montón en el canal, ¿eh? Claro. Bueno, lo que me pasó a mí cuando llegué acá en 2001, perdón, 2002, después de 2001, cuando se estaba todo explotando, todos quejándose, todos queriendo irse. Ese momento fue una oportunidad increíble, en particular acá en Mendoza. Porque Mendoza tenía bodegas espectaculares, montañas, clima buenísimo, gente fantástica, comida excelente, riquísima. Sí. Una combinación de factores para atraer turistas extranjeros. Y no estuvieron acá, no habían turistas extranjeros en ese momento. Entonces yo dije, por Dios, este lugar tarde o temprano se va a explotar. De bien. Claro. Van a venir todos los turistas porque este lugar tiene tanto por ofrecer. No está descubierto todavía, es como un gran secreto. Y yo quiero participar de alguna manera en eso, en ese boom que va a pasar en promocionar Mendoza, atraer turistas, inversores. Qué bueno. Porque no había nadie. Y fue totalmente abierto a cualquier persona que quería venir a hacer eso. Con otra mentalidad, pensar distinto a la gente local, que a veces vivimos en una burbuja, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Hablando de nuevo, el vaso mitad lleno. Creo que los mendocinos a veces ven solamente mitad vacío, no se dan cuenta de lo que tienen. Pero nosotros que venimos de afuera, sí. Entonces abrimos restaurantes, pusimos agencias de turismo, pusimos emprendimientos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Y yo y todos mis amigos que llegamos hace más o menos al mismo tiempo de lugares en todo el mundo, todos nosotros hemos tenido mucho éxito con nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Sí, sí. Por ver las cosas de otra manera y ver las cosas positivas de esta provincia, esta ciudad y todo lo que tiene para ofrecer al turista extranjero. Sí, la verdad que coincido con vos. Yo creo que si bien muchos argentinos o ciudadanos que están acá en Argentina piensan en irse, tenemos que buscarle la vuelta para que esto de alguna forma, hablando de los pilares que vos comentaste o que comento yo también cada tanto en el canal, tratar de que podamos reinventarnos y sobrevivir. Y te propongo... ¡Claro! Y sí, sí, pero yo creo que esa es la clave. Y te propongo para terminar un juego de 15 preguntitas, respuestas. Yo te tiro una frase y vos me decís lo que te venga a la mente. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, excelente, cómo no. Bueno, vamos con la primera entonces. ¿Lo más importante que has hecho en tu vida? He hecho un hijo. Muy bien, muy bien ahí. ¿Cuáles son tus dos mayores logros? Siempre suelen preguntar los tres mayores. Yo te pregunto tus dos mayores logros. Sí, yo creo que escribir un libro. Eso me interesa. Escribir un libro. ¿Está publicado? Sí, sí. Sobre los emprendedores extranjeros en Mendoza. Hice un libro. José Martín, ¿no? El patriota cubano que dijo tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. He hecho esas tres cosas. Así que esas tres cosas son los tres mejores logros de mi vida porque hablan de dejar algo para el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante, ¿eh? Bien, bien. ¿Legajos dice en español? Legacy en inglés. Es decir, el legado, el legado, ¿no? Dejar una herencia de cosas para el resto, ¿no? Sí, eso. Así que, bueno, crear, haber hecho un libro, muy bien, eso es muy bueno. Y el otro, perdóname. Plantar un árbol. Plantar un árbol. Muy bien, muy bien. Porque es algo que existe, que sigue permaneciendo el tiempo después de ti, como tu hijo o el libro. Son tres cosas que hablan de la permanencia y el legado. Mirá vos, nunca planté un árbol. No sé cuál habrás plantado. ¿Te acordás de qué plantaste? ¿Es un árbol grande? Sí, sí. En realidad, cuando era niño, con mi mamá en el jardín de la casa, plantamos un árbol juntos. Ah, qué bueno. Eso hice antes que nada. Pregunta número tres. ¿Cómo te describirías en una sola palabra? Optimista. Excelente. ¿Alguien a quien admirar? ¿Alguna persona en particular? Mi padre. Excelente. Quinta pregunta. ¿Tu película favorita? Oh, eso es muy difícil. Difícil. Pero creo que, por ejemplo... No sé cómo se llama en español. Danza con Lobos. Bailar con Lobos de Kevin Costner. Sí. Danza con Lobos con Kevin Costner. Sí. Esa te gustó. Porque se trata de alguien que va a vivir en una cultura, con personas totalmente diferentes de su cultura nativa y pasa por ese proceso de adaptación y termina enamorándose de su cultura y queriendo quedarse ahí con ellos. No importa lo que pasaba. Excelente. Me encantó. Me gustó mucho la película. Pregunta número seis. ¿Qué deporte más te gusta si te gustan los deportes? Ah, sí. Me encantan los deportes. El básquet. Básquet. ¡Guau! ¿Y qué equipo de básquet te gusta ver allá de Estados Unidos, por ejemplo? Los Lakers. Los Lakers. ¡Mirá vos! Bien, bien ahí. Ahí me gustan mucho los San Antonio Spurs porque ahí jugaban Emanuel Ginobili. Bueno, sí. Sí, sí. Y aparte estaba Emanuel Ginobili, Tim Duncan y Parker, el francés. Ah, excelente equipo. Excelente equipo. Pero Los Ángeles Lakers, la verdad, equipazo. Pregunta número ocho. ¿Una bebida para compartir con amigos? Oh, Fernet. Fernet. Fernet con coca, muy rico. Bueno, la pregunta número nueve, ya me la respondiste, pero te la digo igual. ¿Conoces El Fin del Mundo? Sí, conozco a Luis Suárez. El primer lugar que conocí en Argentina. Así, ahí empecé mi proceso de enamoramiento con este país y esta gente. Fue un buen lugar para arrancar, creo. Un lugar único en el mundo. Cuando algún día quieras tener la oportunidad de volver, no tenés más que contactarme, a mí también, porque yo voy seguido. Así que, te voy a presentar a mis amigos allí que tengo linda gente en Ushuaia. En El Fin del Mundo. Gracias, me encantaría volver. Va a ser muy lindo. Ha sido 25 años la otra vez que estuve. Así que, demasiado tiempo ha pasado. Pregunta número diez, ¿te gusta el mate? Me encanta el mate. Muy bien. Normalmente, el mate hervido tomo casi todos los días en el invierno, por venir en saquito a ser fácil. Pero me gusta mucho en el parque compartir mate con amigos, aunque hoy en día eso es totalmente prohibido. Pero, como muchos argentinos, algunas reglas a veces no respeto. En particular, si tienen que ver con justamente esto de las relaciones humanas, puede ser que que hasta en cuarentena he compartido algunos mates. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Vamos para la número once. Un libro que te haya gustado últimamente. Yo sé que tenés un montón ahí atrás. Ahí veo que tenés un montón, pero uno que te haya gustado. Sí, hay varios, sí. Justamente hoy estoy terminando de leer Moby Dick. Oh, Moby Dick. De Herman Melville, que la verdad es un libro de 900 páginas en inglés, entonces debe ser mucho más páginas en español, porque español es cuando uno hace una traducción es mucho más largo. Pero la verdad es un libro sobre la vida, el desafío del ser humano, un montón de temas filosóficos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo te llevas con la tecnología? Ya me contaste que bien, ¿no es cierto? Sí, sí, es una herramienta clave. También puede ser nuestro peor enemigo. Tenemos que, creo, tener mucha disciplina y evitar las tentaciones malas de la tecnología. Por ejemplo, yo no miro muchas noticias, no tengo mi teléfono avisándome cada cinco minutos de cualquier alerta del noticiero y vivo mucho más sano y más tranquilo con todo eso apagado. Entonces, cuando yo quiero ver algo, yo me meto, yo lo busco. Pero no tengo mi tecnología como controlándome, avisándome todo el tiempo, distrayéndome de mis pensamientos y eso es clave. Hay que tener mucho cuidado con la tecnología. Mucha disciplina. Disciplina. Decime una canción que te guste mucho. Alguna canción que te guste por ahí, no sé, de los sesenta, los setenta, los ochenta. Mira, hay una canción de soledad que creo que es corazón, amor y vida. Ah, mira. Es una canción sencilla, pero me encanta. Te gusta. Es romántica. Soledad. Estoy viviendo acá. Yo soy más romántico que nunca. Así que... Qué bueno. Buen dato ahí. Tenemos un hombre romántico, que no hay muchos. Es importante eso. Muy bien ahí. Algo insólito que haya ocurrido en tu vida. Estamos llegando al final. Uh, insólito. Bueno, ya hablamos del 11 de septiembre, que creo que fue el más insólito de todo. Entonces, me cuesta... Teniendo eso en mente, es difícil pensar en otra cosa tan sorprendente que... O por ejemplo... Aunque vine a Argentina por casualidad, ¿eh? Eso me pasó la primera vez que estuve en Argentina. No por casualidad cuando me mudé acá después de 2001, pero en 98 fue totalmente al azar. El país que Rotary nos mandó por casualidad a Argentina. Entonces, es una cosa increíble. Me podrían haber mandado a Vietnam o donde sea. Claro. Entonces, me llamó mucho la atención que me mandaron justamente a un país casi tan... tan ideal para mí y que me iba a servir mucho esa experiencia en mi futuro. Qué bueno. De haber venido acá en el año 98. Te gusta el asado, ¿no es cierto? Me encanta el asado, me encanta la verdad. Lo puedo hacer por siempre estar con argentinos y ustedes tienen años y años de experiencia que no tengo. Normalmente mis amigos lo hacen y no yo, pero lo puedo hacer. Muy bien. Me gusta hacerlo y me encanta comer chinchulines y todo. O sea, casi molleja, la morcilla, todas estas cosas me encantan. Hay muy poca comida argentina que no me gusta. La única cosa realmente que no me gusta acá es mondongo. A mí tampoco. A mí particularmente hay mucha gente que le gusta, pero a mí, te soy sincero, no me gusta tampoco. No, no soy fanático de mondongo, pero casi todo el resto, ¿eh? Locro, chorizo, morcilla... Claro. Qué rico. ¿Qué te gusta, el dulce de leche o la pasta de maní? Es una muy buena pregunta. Creo que me quedo con la manteca de maní. Es rica, ¿eh? Simplemente porque, no sé, toda mi crianza comiendo eso, el dulce de leche me gusta. Pero es más pesado, ¿no? Pero no mucho. O sea, no soy una persona que se sienta con el pótesis, ¿no? El pótesis, sí, sí. No, no, no hago, no, no, no. Me gusta, me gusta, pero no soy fanático de dulce. Tampoco la manteca de maní. Claro. Sí, también hay gente que le gusta la Nutella, eso que viene de la pasta de cacao de Italia, ¿no? El que también es rico, sí, también me gusta. Pero me encanta el típico, el sándwich de manteca de maní o jalea de uva que comemos en Estados Unidos. Unas palabras para todo aquel que vea este video y quiera contactarse contigo. Sí, bueno, si me quieren seguir en redes, estoy en arroba soy David English. Ahí se puede contactar conmigo. Y bueno, eso, yo creo que mi mensaje es ver el vaso mitad lleno, vivir en el momento, ser optimista, pensar en grande, tomar la iniciativa. Esos son los secretos de éxito en la vida y en cualquier negocio. Sí, bueno, la verdad que me gustó muchísimo poder entrevistarte y que toda la gente que está en el canal, ojalá que lo puedan ver el video, que puedan ver tu ejemplo de contraposición, volviendo a lo que yo decía al principio, ¿no? Porque vuelvo a repetir para terminar la historia, ¿no? Cuando yo lanzo este canal, ¿no? Y se me ocurrió después de leer tu nota que dije, dado que a mí me gusta el tema humanitario, que la primera persona a entrevistar sea justamente David para que nos cuente en contraposición lo que le pasa a los argentinos. Porque nos queremos ir de acá y, bueno, tenemos que buscar la forma de quedarnos acá en la medida de lo posible, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de la gente, no digo para todos, obviamente cada persona es distinta, sus valores son distintos y en función de los valores que uno tiene, debería vivir en el país o la cultura que más le conviene. Es verdad. Para mí, el tiempo no es dinero. Time is not money. El tiempo son relaciones. Bien, me quedo con esa frase. Entonces, para ti, Argentina es el mejor lugar en el mundo para una persona con esos valores que tengo yo. Yo creo que sí. Te felicito y quedémonos con la frase que nos dijo David. El tiempo no es dinero, el tiempo es relaciones, ¿no es cierto? Exactamente. That's right. That's right. Bueno, mi estimado, un placer enorme haber podido compartir con vos este rato lindo que después va a ser editado y compartido con todos los que nos siguen en este canal. Y estemos en contacto para otra oportunidad, ¿vale? Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Bueno, un placer grande y nos vemos en otro momento. Gracias. Un gran abrazo. 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 Gracias.